Hace dos días confirmé lo que siempre supe y lo que en definitiva siempre denuncié. Durante dos horas y media escuché las explicaciones del juez y de la fiscal de la causa de Lomas de Zamora, donde se descubrió una real y verdadera asociación ilícita que como tal tenía por objeto la comisión de diversos delitos. ¿Qué cuáles? Bueno, todos los necesarios para destruir opositores. Mientras el juez de la causa nos explicaba y demostraba sobre un pizarrón la articulación entre narcotraficantes, agentes y funcionarios de la AFI, policías de la Ciudad de Buenos Aires, agentes y funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, agentes de la PSA, periodistas, denunciadoras seriales y hasta una alta funcionaria de la unidad presidencial de Mauricio Macri, pude enterarme ahí cómo se abrió la trama más escandalosa de la que se tenga memoria en tiempos de democracia y cuya investigación recién comienza. Mientras escuchaba las grabaciones que hablaban de los seguimientos sobre mi persona, sobre el Instituto Patria y también sobre Unidad Ciudadana, aquella fuerza política que construimos en el 2017 y que fue verdaderamente punta de lanza contra todo esto. Mientras escuchaba, digo, esas grabaciones, mientras veía todo eso, pensaba... No podía dejar de pensar en mi hijo y en mi hija, en Máximo y en Florencia, que están acusados de formar parte de una asociación ilícita conmigo, su madre, como jefa. Qué increíble, ¿no? Pensar que armaron cuatro causas judiciales en Comodoro Pi por cuatro supuestas asociaciones ilícitas diferentes, en las que, por supuesto, como no podía ser de otra manera, en todas, en todas me acusaban de ser la jefa. Ahora, después de ver todo lo que vi en Lomas de Zamora, ahora, finalmente entiendo el porqué. La verdadera razón de esa obsesión con las asociaciones ilícitas. En realidad, estaban proyectando lo que ellos mismos eran y hacían. Una verdadera asociación ilícita. Casi, casi para Freud. Lo de la proyección, digo, ¿no? Párrafo aparte merece el capítulo del espionaje que desplegó el Servicio Penitenciario Federal en la cárcel de Ceiza. Algo verdaderamente impresionante. Pensar que, desde el 10 de diciembre pasado, algunos medios de comunicación hegemónicos venían planteando nuestras diferencias con quienes continuaron en esos cargos del servicio como una cuestión de poder o de lucha interna. Como siempre dije, todo hace juego con todo. Y creo que todo, todo esto, ha sido algo más que cobertura mediática de los medios hegemónicos. Es sencillamente complicidad política con todo lo que pasó en Argentina. El lunes pasado, antes de irme del juzgado y después de todo lo que vi y escuché, decidí constituirme como querellante en esa causa. Que si tengo alguna expectativa de que se haga justicia, bueno, la verdad, la verdad que a esta altura ya no se habría que contestar. Pero sí, en el fondo, espero que sea así. ¡Gracias! ¡Gracias!